¿Esto es pan con queso? No, esto es pan con Ibi No, pues se supone que el pan con algo depende de la persona que te acompañe De ser el pan original, pero cambió porque con Javier hicimos pan con Puyo y después pan pirata Así que esto tendría que ser pan con Ibi O algún otro nombre más inteligente y original ¿O qué pan? Presentado por Game Freak Aún no haces juego ¿En serio? Sí ¿De Pokémon? Oye, esta realidad virtual ultra realista está que arde Siento que puedo tocar al Ibi O sea, empezando por el hecho de que no tenéis lentes puestas y que lo estamos viendo en la pantalla Ibi, Ibi, no Ibi, no vayas, no, Ibi Nunca más lo vamos a volver a ver Lo perdimos Seba, espero que estés contento ¿En español? ¡En Deutch! Vamos a jugar en Deutch Vamos a jugar en Deutch ¿Sabís Deutch? Puta, Volkswagen Kuchen Berlín Berlín ¿Eso es racista? Hamburger ¿Eso es racista? Tal vez, no lo sé Bueno, ellos fueron racistas primero ¡Ya, lo siento! Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo de Pokémon Me llamo Oak y todo el mundo me conoce por ser profesor Pokémon ¡Ay, ya sabemos de qué se trata, Pokémon! Este mundo está habitado por unas criaturas maravillosas, los Pokémon Algunas personas los consideran sus entrañables mascotas Otros prefieren entrenarlos para equilibren combates entre ellos En cuanto a mí Profe, usted sabe que las peleas de perros están... Estudio los Pokémon como profesión Bueno, ahora cuéntame algo acerca de ti Yo... ¿Cómo eres? Yo digo que somos nenas No, escoge tú, ¿sabes? Me gusta tu idea, pero le voy a dar una vuelta de tuerca Espérate, espérate, espérate ¿Podemos ser una chica morena en honor a alguien que perdimos recientemente? ¿A quién? No estoy seguro de quién estás hablando De la gente, Carter Pero, Arturo, ¿por qué? ¡Ya, mira! ¡Pero calmado! A ver qué pasa ¿Te acuerdas que íbamos a jugar de dos? ¡Ah! Y no me olvides de decirte tu nombre Que no quiero llamarte tú todo el rato ¿Y qué hago con esto? ¿Esperas? Es bonito, me lo puedo quedar Eh... No, ya tienes uno tú Así que te llamo Seba, ¿eh? ¿Cómo? ¿No será Sebastián? ¿Y tú no? ¡Seba! ¡Seba! Me voy a traer el carnet y dice Seba Un pajarito me ha dicho que este es tu vecino y un buen amigo, aunque rivalicéis un poco ¿Qué es un pajarito? Un Pidgey, ¿pum? ¿Por qué? ¿Por qué no es un Pidgey? Porque Pidgey es un Pokémon tipo pájaro Sí, pero es un Pidgey, no es un pajarito Es un Pidgey Quizás no era un Pidgey Quizás era un... Hay, hay, hay pájaros en el mundo Pokémon, ¿sí o no? Simu ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el rival? No le pongas un nombre, Venka, porque él es buena onda ¿Cómo se llama el rival? Ah, ah, eh... No le quiero poner a Arturo porque estoy jugando con Arturo Eh... No le puedes poner Seba porque eres tú Ya soy yo No es Blue porque a Blue ya aparece Ah, ah, ah... Voy a invocar a otro compañero que siempre ha estado por aquí Ah, bueno ¿Sabes qué debo decir? Que es... Incómodo usar un puro Joycom para controlar el juego Sí Javier ¿Sabes qué te puedo decir? Que estoy un poquito acostumbrado ¿En serio? Porque yo cuando juego en emulador en el celular Lo configuro todo ¿Qué? Podría ser que un poquito más Ah, chuta Perdón Eh, cuando yo juego en emulador lo tengo todo configurado Para jugar por un puro lato Se lo tengo como así Ah Entonces estoy como acostumbrado Ah, es verdad Javier ¿Qué cabeza la mía? Ja, 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 ja Eh, eh, eh Prepárate, Seba Tiene pulga, Seba No tiene pulga Se baña todos los días ¿Y cómo se ha visto? ¿Es tuyo? Eh... No, pero... Míralo ¿Tú crees que no...? Y fue así a la luz Murió No Seguió el único consejo que se le da a toda la gente que ve la luz No vayas a la luz No vayas a la luz Oh Qué buena Qué pasó Está muy fuerte la droga Está bueno el carrete, eh Oh, mira mis manos Tengo manos Oh Oh ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Es un Nintendo Switch Está conectado al televisor Espérate ¿Y la Wii U qué pasó? Es increíble lo que hace la tecnología ¿Por qué? ¿A qué te referís? Hay una Nintendo Switch Está conectada al televisor Ha recibido un correo de Javier Oye, Seba Echa un vistazo a esto ¿Cuánto vamos a jugar, Paco? Pollo de no Te clina al máximo la... Sí, sí, sí Básicamente te está diciendo con el stick te mueves Básicamente Si quiero coger Mueve más el stick Es un muñeco de peluche de un Eevee Eevee Podía hacer lo que hacía ahí en el sol y luna Donde movía la tonterita así como en círculo Y se ponía a girar Hola ¿No estoy? Voy a subir, Seba Espero que no sigas en pijama Y tú en calzoncillo así Buenas Estoy incómodo Vaya cara tienes Te acabas de levantar, ¿verdad? ¿Y vos qué sabés, Juan? Espabila, hombre Que ha llegado el gran día Hoy el profesor Oak nos entregará nuestro primer Pokémon Y por fin nos convertiremos en entrenadores Yo estoy de los nervios Pero antes de nada Supongo que leíste el correo que te envíe ayer, ¿no? Si no lo has hecho, échale un ojo Todavía estamos enviando correos electrónicos ¿Cuántos años se supone que han pasado? Bueno, yo me adelanto Te espero en la verdad del profesor Oak ¿Has pasado desde qué? Se supone que esto es como una secuela del... Es eso Porque aparece Blue y Red Sí, pero no parece muy viejo Debe ser un par de añitos Mami Mamá, ¿dónde está el baño? Mamá, ¿por qué no tenemos baño? Mamá, necesito ir al baño Y te diga Hijo, ese es el baño Hijo, aquí tienes el baño Mami, ¿dónde duermes tú? Oh, buena pregunta Oye, ¿tú no tenías que ir al laboratorio del profesor Oak? Si no recuerdo mal Javier dijo que quería entregarse un Pokémon, ¿no? ¡No me digas que hay que hacer! Chau, mamá ¿A partir de qué momento podía agitar el control y unirte a la partida? Agitar el control todo el tiempo, mira Igual está bonito el juego Me encanta Cuadrado y todo, me encanta No, sí, está bonito Aparece un ícono que va jugando Sí, no, todavía no puedo Más adelante No sé cuándo tengáis tu Eevee Muchas gracias, pequeños pidgeys Están haciendo ¡Eso eran los pajaritos, pu! Son pidgeys ¿Por qué dijo un pidgey y no un pajarito? ¿Por qué dijo un pajarito y no un pidgey? Porque cuando tú te cuentas un secreto Tú no decís Ah, es que me dijo Arturo No, me dijo un pajarito O sea Como a Maduro No, pero... Bueno, digo No, pero lo que yo me refiero es que Nosotros En el mundo en el que vivimos Existen los pajaritos Pero en eso Dijo yo, existen los pidgeys No, porque en nuestro mundo Existen los pajaritos como concepto Ya Pero cada pajarito es una especie Distinta Están los orzales Están los cuervos Están los... No sé cuantitos Son todos los que me sé Ya, sí, sí, sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Anda, hola Seba Oli Hola Casi se me olvida Hoy tenía que dar un puesto Porque me muera tía Javier Pues nada Dirijámonos al laboratorio Y nunca más en tu vida Vaya a ver un Ibi salvaje por acá Nunca Ahí va Oli ¿Tiene pulga? No tiene pulga Sí, mira Ahí en la puntita de la cara Tiene una pulga No Es un nariz Nadie tiene una nariz así Seba No podría respirar Sujeta el llame verticalmente Después apunta la Pokeball Blablabla Apuntar Apuntar Y mira el movimiento de la Pokeball Se vuelve a ir de alrededor Siempre le ha hecho A esa primera Pero excelente No estoy seguro Siempre es excelente No, cierto Eso depende Si le ha hecho un talla El círculo verde o no No hay más Ibi salvaje No sé Parece que sí Espero que los haya Porque si no ¿Cómo voy a construir Mi equipo de Ibi ilusiones? En todo caso No, pero es que no podís Si aquí no están Todos los Pokémon O sí No Solo los primeros tres Necesitamos Dos Necesitamos Dos extras Dos Dos Ibi más No, no Necesitamos Dos Pokémon más Porque solo tenemos Tres Ibi ilusiones No está nada mal Para ser tu primera vez Anda Recoge la Pokeball Y ponle un Mota al Ibi Que es capturado No Eso no pasa Eso no puede ser posible Si es que este Pokémon Es puro nervio Chao Everybody Super Sunny Racing Espera No te vayas ¿Y por qué se fue al laboratorio? No entiendo Porque No sé Oiga profesor ¿No había dos Pokéballs antes? ¿Por qué ahora hay tres? Vaya Qué observador Pues la tercera es de Ibi Que ha capturado hace nada Seba La guapa es casi como Uy Qué observador el weón ¿Lo has capturado tú solito Seba? Yo solito Con mis dos manitos Me pregunto ¿Cuál será la Pokébola? Guau Qué pasada Se ve Que rebusa energía ¿No vamos a perder la cabeza Con el hecho De que el Pokémon Quizás Su fuerza de voluntad Es tal que estamos viendo La Pokébola? No ¿Para qué vamos a discutir eso? ¿Pero cachai Lo potente que es eso? Seba Recoger la Pokéball Que no muerde Vamos Con decisión Era esta Era de medio ¿Qué pasa si recogía otra? No sé Nunca lo he intentado Nunca jugado Sufra la última vez que hicimos Está en el show Oh no Me quema la mano Oh Y ahora te va a morder Y saca el dedo así Arturo Es un Eevee carnívoro Arturo Me escogió Arturo me escogió Mira Para ser justo Me escogió Tú lo privaste De su libertad De cerrándolo En una Pokéball Primero Así que Eevee ahora Mi compañero Pokémon No es porque No porque la caja de texto Lo diga Es porque Es que Eevee Lo consiente Ese ejemplar Es bien curioso Sale de esa Pokéball Y entra en ella Según se la antoja Por muy rebelde que sea Yo diría que le gustas Y si le pones un mote ¿Le voy a poner un nombre? ¿Sabes que soy muy malo Para esto? Yo también No puedo No puedo ponerle nombre O sea Que tú Eevee se llame Eevee Es como que tu gato se llame gato Claro O tu perro se llame perro Pero ¿Sabes que soy tan malo Poniendo nombres Que prefiero que mi gato Se llame gato? Pues este para mi profesor Podréis ponerle Pikachu ¿Qué cuestión? ¿Qué más bacán Que un perro que se llame gato Y un gato que se llame perro? Ah Una cosa más Ahora que sois un entrenador Es con todas las letras Quiero pediros un favor Ah De esto se trataba Lleva de esto con vosotros En vuestro viaje Mira se va Y Habla con la computadora ¿Y eso qué es profesor? Una computadora imbécil Es mi última gran invención Este aparato registrará Automáticamente los datos De los Pokémon Que vayáis avistando O capturando Es una suerte De enciclopedia vanguardista Aunque yo prefiero llamarla Pokédex ¿Se va? Javier Os hago entrega De una Pokédex A cada uno ¿Puedo decir que esto es Esto es como No tiene nada en la mano No tiene nada en la mano No tiene nada en la mano ¿Viste? Eso es lo que menos me gusta ¿Qué cuesta ponerle algo En la mano así? ¿Cuesta mucho? No sé Pero por último Ni siquiera tiene que ser Que la Pokédex Puede ser como Un identificador De ítem Ya he visto en Animal Crossing Cuando Un ítem intercambia A personaje Se ve Que el personaje Saca del bolsillo Una hoja Sí Y la pasa Sí Por lo menos eso Para recabar datos precisos Sobre los Pokémon No basta con avistarlos Hay que atraparlos Mi gran sueño Siempre ha sido Poder elaborar Una guía exhaustiva De todos los Pokémon Del mundo Pero mi edad Sería un esfuerzo Demasiado grande Hace tres años Se lo perdí a los pendejos Pero los dos fallaron Miserablemente Una auténtica utopía Por eso me gustaría Que vosotros hicieras En realidad Este sueño No como esos pendejos De hace tres años Son tres años No importa Tres años Adelante Ir en su busca Será un gran hito En la historia De los Pokémon Así que una Pokédex Imagínate la de Pokémon Que nos vamos a encontrar Será una pasada Yo voy a empezar Ahora mismo Pero si quieres Toma el tiempo Para prepararte Perra Le faltó decir Bueno Puedo decir que Puta Algo iba a decir Con respecto al profe ¿Qué voy a decir Del profe? No me acuerdo Aparte que el profesor Auk Bueno Esto fue el primer episodio De Poképan Ah Te quedaste con mi nombre ¿Cuánto me vas a pagar Por eso? Tengo Una moneda Y una pelusa Me quedo con la pelusa Perfecto Muchas gracias Yo fui Seba Me acompañó Arturo Nos vemos Para el próximo episodio De Poképan Y hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video.